Para empezar, ¿podrías muéstranos los diferentes instrumentos que se tocan en la música tradicional de Argentina y de acá también? Bien, mira, acá solamente tengo una quena porque el charango... He prestado mi charango a dos alumnos, así que no los tengo. Esto es una quena. ¿Sí? Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Faltaría uno para que tuviera la misma afinación, el mismo temperamento que una flauta dulce, la flauta de pico, pero con un agujero menos y en sol. La original no es así, no es de esta manera. Las quenas originales les falta un agujero y tienen un temperamento diferente. Originales me refiero a las que fueron previa a la colonización, a Colón, justamente. El labio tiene que estar bien, como decir, relajado, como creando mucha superficie y buscando un cono de aire que salga solo un cono de aire. ¡Gracias! 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 Ahí tiene tres octavas, se llega a la tercera octava, pero es muy aguda, es un poco lastima el oído. Y en algunas canciones se emplea, pero en general se toca hasta un sol, un la, en su parte aguda. ¿Y eso se toca para todos los tipos de música de la cultura tradicional o solamente algunos? No todos los temas, claro. Lo que acá llamamos en Argentina la música norteña, es decir, la de... Bueno, norteña habría que definir también, ¿no? Porque se dice norteño a Jujuy y Salta, pero también está más abajo, bueno, Catamarca, Tucumán, La Rioja. Está, claro, Argentina está dividida en zonas y, bueno, es muy grande el territorio. ¿Y podrías tocar un poquito de tema de como algo más de centro, puede ser, o más como clásico, o algo más de los Andes, por ejemplo? De los Andes, es también un poco difícil decir exactamente porque hay una fusión ahí, ¿no? Entonces, en Salta, por ejemplo, se toca mucha samba. Y la samba es una danza, básicamente, cuya música se realiza en seis octavos, en compases de seis octavos. Y, bueno, puede tocar un poco, por ejemplo, esto. Y, bueno, puede tocar un poco. Ese sería un poco el ritmo y esa es una samba que se llama Agitando Pañuelos, de los hermanos Sábanos. ¿Por qué es muy difícil determinar la edad exacta del folclore? Y se confunde lo precolombino con lo postcolombino. Entonces, es muy difícil. En realidad, casi todo el origen del folclore se produce originalmente en el Cusco. Y hay Garcilaso de la Vega, que es un escritor mestizo, sacerdote. Cuenta en un libro que se llama Comentarios Reales, que en la Catedral de Cusco, el organista, que era un jesuita, tocaba música sacra en el órgano. Y la gente de los pueblos originarios tocaba quenas, con esta afinación, leyendo partituras. Y, por otra parte, en otro momento, fuera de la misa, se ponían a tocar un poco la pentatonía, que es la base de la música de estos lugares, también de otros. Es la base, creo que en el planeta entero, se inicia con la pentatonía, toda la música. Y, bueno, entonces, de esa mezcla, de lo europeo traído por los conquistadores y de los pueblos originarios, esta mezcla, esta fusión, que a veces es más un sincretismo que una función, se nacen casi todos los ritmos folclóricos. Y hay que agregar también, por supuesto, la esclavitud. Hay algunos autores que dicen que muchos de los ritmos que tenemos nosotros vienen de la parte africana. De la parte africana, sobre todo en el Perú, hay mucho ritmo. Ni hablar en Venezuela, que hay una riqueza de ritmos extraordinarios. Bueno, de esa fusión, se instalan, según el pueblo y cómo le venga, de acuerdo a qué gente vino de afuera a conquistar y se van instalando distintas formas musicales. El ritmo originalmente y el más popular que hay en casi toda América del Sur es el que proviene del guayno. El guayno sería el... Lo que pasa es que después de ahí viene la cumbia, la cumbia villera y todos los ritmos nuevos que al final terminan... Chichito, 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 chichito. Pero originalmente es... El graveño a mí me dicen porque nací en la quebrada carnavalito de mi querer Toda la rueda venga a bailar Porque soy como mis cerros Hurtidos por las heladas Carnavalito de mi querer Toda la rueda venga a bailar Así que empezamos a hablar de los ritmos De donde vienen Y podría también mostrarnos Para una persona que conoce Nada de la cultura tradicional Los diferentes ritmos que hay Para diferentes bailes Y también el diferente tipo de cantar Bien, mira Básicamente los diferentes Dentro de este ritmo de huayno Tan, ta, ta, tan El ritmo este de Carnavalito que es básico Ha, digamos, derivado en varios Uno que es cinco Pero es tan, ta, ta, ta La base es más o menos la misma Es decir, que es Una subdivisión binaria del tiempo Con el correr de los años Mucha gente que se ha puesto a estudiar Descubre que es posible Que haya habido ritmos ternarios Pero es muy difícil saber Si existían o no existían antes Uno puede suponer que sí o que no Pero no sé hasta dónde hay documentación Que diga eso Entonces vos tenés, por ejemplo Los ritmos más populares argentinos Más conocidos son La zamba con zeta Zamba Porque está la zamba brasilera Que tiene que ver con el boss Que no tiene nada que ver Con la zamba argentina Está la zamba argentina Eso que toqué recién en la Quénada Te vi No olvidaré Un carnaval Guitarra Bombo Y violi Agitando pañuelos Te vi Qué lindo Bailar Tu zamba De ayer Eso sería una zamba Mezclé la letra Porque como Me está filmando Está ahí la cosa Por ahí se me pone un poco la letra Esa es una también La zamba de los hermanos Áviles Que toqué en la Quénada Bueno, el ritmo sería Como uno lo enseña Es pan con manteca Pan con manteca A los que no saben Entonces Hacés una regla mnemotécnica Que se llama Y haces ese ritmo Para que lo 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 internalicen Y puede ser tocado En seis octavos Que sería Un, dos, tres Un, dos, tres O en tres cuartos Te vi No olvidaré Un carnaval Guitarra Bomba y violín Entonces Hay maneras distintas De acentuar También según el lugar Donde venga Entonces a veces Se confunde El seis octavo Y el tres cuartos Y muchos autores En sus partituras Ponen ambas escrituras Entonces tenés Cosas en dos cuartos En cuatro cuartos No me acuerdo Cuál puede ser Pero hay mucho más En dos cuartos A veces hay algunas En tres cuartos Pero reemplazando El seis octavos Y el seis octavos Esa es la mayoría La Samba Normalmente Se escribe en seis octavos Se puede escribir también En tres cuartos Eso es una El otro de los ritmos Importantes Que son los básicos El de la chacarera Que también es en seis octavos Mirá Esa es la base Y es un tres contra dos Un tres contra dos Porque bueno Más complicado explicar Pero es un tres contra dos Entonces Vos tenés por ejemplo Y el rasguido Es diferente Según la zona También Antes de la chacarera Es esto Simplemente Después empezaron Inclusive metiendo Un seis octavos Ahí medio escondido Te le cita la manga mota Tus ropitas Están rotas Por las costas Del salado Tus pasos Van extraviados No preguntes Por tu amor Porque nunca Lo hallarás En el baile En el baile a tu dolor Un consuelo Buscarás Y la estructura Tanto de la samba Como la chacarera Es una estructura fija Que puede ser En el caso de la samba Es la misma siempre La forma es A A B Que sería estribillo Perdón Frase Frase Estribillo Frase Frase Estribillo A A B A A B Muy parecido A lo que los chicos Hacen en Argentina También con el rock Generalmente tienen Cuatro estrofas Y se repite El estribillo En el caso de la chacarera Hay chacarera simple Y chacarera doble Son dos tipos distintos También está la trunca Pero la trunca En realidad es como termina Decimos que termina arriba Bueno Ahí podés buscar tutoriales Que te explican todo Maravilloso Acá Desde este lugar Este Simplemente Chacarera simple Y chacarera doble Sería Por ejemplo Por las costas Del bañado Donde hacen Guardia Los teros Yo cuido Mi majadita Por esos Campos esteros Y empieza Otra cosa Por esos Campos esteros Queda como ahí Inclusive el rasguido En muchas de las veces El rasguido Está retardado El cambio De acorde El tiempo es correcto Pero el cambio De acorde O sea Por ejemplo Es decir Es decir Que en realidad El próximo tiempo Termina en el acorde Anterior Y lo vas cambiando Eso es para darle Creo yo Lo mejor Para desangustiar El ritmo Que siempre Está Todo el tiempo Con esto Entonces Creo que la manera Es tratar de desangustiar Ese ritmo Y ponerle Sobre todo En las corrientes Más nuevas Muy interesante ¿Y hay Otros ritmos Clásicos De la ruta El ritmo clásico En realidad Ahí tenés dos Y tenés Por ejemplo El gato Que es exactamente El mismo ritmo Que la chacarera Suele ser un poco Más rápido Depende La región Y también varía Un poco No el ritmo En sí Pero si es mayor Te suena Que se yo Mendozino Hacen esto Mirá Por esa calle Abajo Va mi comadre Por esa calle Abajo Va mi comadre Con el compadre Al hombro Dale Que dale Por esa calle Abajo Va mi comadre Entonces ¿Es una vez Un chacarera? No Eso Es un gato Y tiene Una forma De danza Que siempre Está implícito El un, dos, tres Un, dos, tres El balsecito Está implícito Pero La coreografía Es distinta Es una manera Bastante distinta Y hay también Ritmos Que vienen De la música Nativa Más en la música Sí Mirá En realidad Todo esto Empieza por La baguala Y en realidad Se transforma En vidala Es eso Esto es más moderno Pero Agregándole la música Si no es Es decir Y tiene todo eso Que parece A veces hasta tirones Como me salió Pero por ejemplo Mirá Me voy Me voy A los Cerros Altos A llorar Las penas Me voy A ver Si se apuna El dolor Subo 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 Por supuesto Tiene tres O cuatro frases Que son más Como la copla Ese sería el ritmo A ver Cómo te hago Pero no me acuerdo ahora Este no me acuerdo bien Pero es más arcaico Todavía Es más Más Tritono Son en realidad Tres notas Originalmente Y Después Se moderniza Y va agregando Que son las copleras Que van con una caja Eso lo vas a ver En el norte Más que aquí Aunque Es importante También Hacerles recordar A las personas Que el imperio Incaico Nace En Quito En Ecuador Es desde Quito Hasta el Maule En Chile Y en Mendoza Hasta el río Diamante Hasta ahí Llegaba el imperio Incaico Hay mucha Mucha diversidad Y tenemos un problema Y una ventaja Al mismo tiempo No se considera Folclore Algo que ya sucedió Sí también Pero lo que importa Sobre todo El folclore Son Son las formas Y los ritmos Y actualmente Hay una gran cantidad De jóvenes Que hacen folclore Y utilizan Elementos Sonoros Y elementos Inclusive Por ahí De alteración De los tiempos Del rock Entonces Termina Una Hay Una riqueza Muy grande Porque se utiliza El ritmo Se utiliza La forma Pero se le va Agregando cosas En el trayecto Si vos Por ejemplo A ver Pero esto ya Claro Es muy diverso Lo que vos me preguntaste Para hacerlo específico Es que en nuestro país Primero tenemos Tres corrientes Colonizadoras La del Alto Perú Venían del Perú Y llegaron A estas tierras La que viene Por Buenos Aires Es decir Por el puerto Y la que viene Por el otro puerto Pero Chile Entonces estaba La Capitanía de Chile Estaba La del Alto Perú Que ahora no me acuerdo La Bueno Y estaba La de La de Buenos Aires Que trae gente Diferente Inclusive Algunos dicen Que la forma De tocar De Mendoza Me contaba Un amigo Luthier Que viene Básicamente Porque en Mendoza Hay vino Entonces De España Traían De un lugar Donde se dedicaban A hacer toneles de vino Que no quiero confundirme Porque creo que era Asturias Según su versión Y entonces La forma De tocar ellos Que era Con mucho punteo Y el mendocino Y el mendocino A veces Es una Metralleta De notas Una cosa De a ver Quien toca Más rápido Y más cantidad De notas Que no sería Mi caso Y la música Y la música Cuyana Tiene esa característica Yo pienso Que está Influenciada Mucho Por las orquestas De mandolina Cuando no había Ni radio Ni discos Ni megáfonos Ni nada Es decir Que Las orquestas De mandolina Eran las que tocaban En los Casamientos Básicamente Si vos querías Un casamiento Y poder escuchar Música Aparte de escuchar A la gente Era con Mandolinas Que tienen un sonido Muy agudo La octava De la guitarra Digamos Y Ese sonido Es muy penetrante Corre mucho más Que los sonidos bajos Y esa forma De tocar Piripipara Y que hacen El cuyano Todo el tiempo Con unas cosas Maravillosas Dificilísimas Maravillosas Y muy populares Muy populares Eso viene Por una corriente Que al mendocino No le gusta admitir Pero bueno Viene básicamente Por el lado de Chile Y Por la La llegada De muchos españoles De una región A Mendoza Y esa mezcla Existe Pero también existía Por ser parte De esta columna Vertebral Que es la cordillera De los Andes También estaban Las copleras Es decir En Mendoza Había gente Mujeres copleras Persistió en el norte Y no en el centro Como es Mendoza Entonces La música Mendozina Básicamente Hay una música Que se llama La tonada Que hace En seis octavos También Que sería eso En realidad A ver Mira Regreso A cantar Tonadas De sol a sol Por la sangre Como cantaba La vida En la raíz De mi padre Cogollo De vida Nueva La vida Es una Tonada Ese es un ritmo Que únicamente Es mendocino Es perdón Cuyano Perdón Porque si no Los puntanos San Luis Y los sanjuaninos Me van a matar Y ahora Agregado a la Rioja A ese A ese grupo Este En Mendoza San Juan Y San Luis Existe la tonada En ninguna otra parte Del país Este ritmo Tunch Pam Pam Tunch Pam Pam Y según algunos Amigos de acá De Mendoza Era El ritmo Que tenían Las viejas Guarpes Moliendo Los granos Para una persona Que no tendría Ninguna idea De cómo suena La música Regional De Argentina Pero de Diferente lugar Podrías probar Tocar Pequeñas Partes De diferentes Provincias Para que se escucha Como también Puede ser Con la Quena Para que se escucha Y se da una idea Y un gusto De la diferente De la diferente Claro Para nosotros Es muy diferente Y quizás que para los de afuera Lo tanto Mira Esto es un ritmo Que viene De la zona Del litoral Río abajo Voy Llevando La jangada Río abajo Por el alto Paraná Es el fondo De la tierra Derrumbada Que buscando El horizonte Bajará Esta es una forma Que se le llama Canción Aunque Es un ritmo Del litoral Es la forma Del litoral Pero que se generaliza Entonces le dicen Canción Canciones son todas Pero este ritmo Es canción Y es también Si uno lo hace Más rápido Cabrero Cachapesero Esa sería Hice una mezcla De dos melodías Pero no importa No cantes más Torcasita Que llora sangre El seiba ¿Eso de qué parte sería? Eso sería el litoral El litoral Es decir En las distintas zonas Cuyo tiene su música Litoral tiene su música El norte Que es una cosa Medio rara de definir Pero se considera El norte El uso de la quena El uso del charango Y el uso de la guitarra Y bombo En Mendoza Por ejemplo La cueca Mendozina Que también es un sello octavo Que no es chacarera Es cueca No tiene bombo Y entonces Todos dicen No hay que tocar La cueca Con bombo Bien Pero no se tocaba Con bombo Porque en Mendoza No hay árboles Para fabricar bombo Un bombo Es un instrumento Que se hace Con un tronco De un árbol Y se llama Básicamente El bombo legüero Que es un tronco Ahuecado Con un parche Arriba Básicamente De piel de cabra Creo que es O de Me imagino Que también Utilizaron otra Y tiene un sonido Muy profundo Muy profundo Yo no lo tengo acá Y no está Carla Que es nuestra percusionista Pero bueno Ese es Boom Boom Una cosa bastante Entonces acá en Mendoza No se usaba Bombo Entonces mira Por ejemplo Si vos Y se tocaba Más lento La cueca Mendocina Es mucho más lenta Que la del país Y entonces Dicen ¿Por qué? Es muy fácil Porque había Falta de yodo Yodo Entonces la gente De Mendoza Tenía problemas De tiroides Y ese problema De tiroides Cronificado Te produce Una cosa mental De lentitud Entonces había que tocar La cueca A esta velocidad Y no más Mira Por ejemplo Una cueca Muy conocida Acá Para el tiempo De cosecha Que lindo Se pone En pago Para el tiempo De cosecha Que lindo Se pone En pago Hay un brillo De chapecas En los ojos Del paisano Hay un brillo De chapecas En los ojos Del paisano Ese es el ritmo De cueca Mendocina Y hoy Me mataste Como hago Una cueca Norteña En realidad Voy a hacer Una zamba Cueca Una zamba Mira Por ejemplo La zamba Es mucho más lenta Que la cueca Pero en el norte Por ahí La tocan ahí Desde el lono Te traigo En el alma La alegre Zamba Que canto aquí Y que bailan Los tucumanos Con entusiasmo Propio De allí Cada cual Sigue a su pareja Joven o vieja De Jodoví Esa No es una cueca Es una zamba Pero la cueca En el norte Es muy rápida Inclusive Bueno Cueca Hay en Bolivia Había sobre todo En Perú Pero después de la guerra Que hubo entre Perú Y Bolivia En Bolivia Se llama Cueca Y en Perú Se llama Marinera Entonces Me parece que Toda esta diferencia De música De diferentes provincias Viene de De un mismo ritmo Pero tocando Diferente O diferentes ritmos O también Diferentes instrumentos Claro Y eso Eso definía ¿Piensas más o menos? Bastante así es Bastante así es El tema Es que cada Región Tiene su Su particularidad Por ejemplo En la región De De la Mesopotamia Argentina Es decir Entre ríos Corrientes Y Misiones Ha habido Mucha inmigración Alemana Judeo-alemana Pensá que En el año 1880 Cuando fue La gran inmigración La cantidad La cantidad De gente Que vino De afuera Quedaba Creo Que era así Tres partes Dos partes Eran de afuera Y la tercera parte Era argentina De criollos El argentino Original Es una mezcla Básicamente De español Con La gente De los pueblos Originarios Y Como es un país Muy grande Ha venido Mucha gente De muchas partes Y se produce La mezcla Uno se entera Por ahí Bueno Que esto no es Únicamente En Argentina Tengo Mi familia Francesa Mis primos Franceses Absolutamente Cuya madre Era de origen Italiano Es decir Que Es un fenómeno Que pasa en todo el mundo Pero en Europa Es raro que un francés Diga No, no Yo también soy italiano Sino que dice Yo soy francés No, no, no Eso entra como Por detrás Digamos Bueno Acá pasaba un poco Lo mismo Con la gente De los pueblos originarios El 50% De los argentinos Tienen Y en este caso Digo tienen Porque yo no tengo Nada de sangre De los pueblos originarios Lamentablemente Tienen Tienen El 50% Sangre De los pueblos Que habitaban Que eran diversos También Eran diversos Los de Aguita Los Comechingones Los Guarpe Los Tehuelche Los Tuehuelche Los Araucanos Los Mapuche Aymara Aymara Coya Una cantidad De diversidad De pueblos Que vivían En esta región Mucho antes De que llegaron Los Españoles Pero durante Mucho tiempo Muchos años Ser Descendiente De alguien De los pueblos Originarios Era como Negativo Es bajar Una categoría Por suerte Desde hace 15 o más Años Todos están Buscando Sus raíces Realmente O 20 años Entonces Ser parte De los pueblos Originarios Es que No sos un Extranjero Viniste Colonizaste Mataste Gente Sino que También es Bueno Veamos Qué es lo que Pasa El problema No es lo que Pasó en la Conquista Sino lo que Pasa hoy Con los pueblos Originarios De acá Y de En cualquier Parte del Mundo A veces Hablamos De los Diferentes Puntos De origen De la Guzica Y de Cómo se mezcló Ahora En diferentes Partes Y Sería Interesante Para nosotros También Entender Cómo Tú Encontraste La música Tradicional Y cómo Empezaste A tocarlo Y a enseñarlo Bueno Es Muy gracioso Es demasiado Personal Mi Mi padre Vino De Francia En el año 47 Después De la Guerra De la Segunda Guerra Mundial Y mi Madre Siendo Mendocina De origen Vivió Muchos Años Hasta Los 17 Años En Europa ¿Sí? En España Básicamente Porque Mi abuelo Materno Era De Extremadura En España Entonces En realidad La historia Empieza con Mis bisabuelos Que uno Era francés Y la otra Mi bisabuela Era andaluza Y vinieron acá Cuando vino Mi padre Por supuesto La familia De mi madre Hacía allá A través de mi abuelo Y mis bisabuelos Que estaban Instalados En Mendoza Pero mi madre Vino En el 36 37 Unos Meses Después Que se declaró Oficialmente La Guerra Civil Española Ellos Finalmente Mi madre Se erradica En Mendoza Y mi padre Viene De Francia A sus 37 Años Que fue En el año 47 Hace una Pequeña estadía En Buenos Aires Y llega a Mendoza Bueno Se conocen Se casa En toda la historia De siempre Y a mi padre Le gustó mucho El folclore Entonces En su primer viaje Cuando regresó A Francia Llegó música De Los hermanos Ábalos De Atahualpa Yupanqui Chango Rodríguez Gente que era De música muy popular En En Argentina Y mis primos Que eran músicos En Francia Tenía un primo Que tocaba A los 7 años Beethoven Mozart Y todas estas cosas Y otro Que tenía oído Absoluto Más grande El más grande Empezó a hacer Un grupo De música andina Mi padre Llevó también Instrumentos Llevó charangos Llevó Quena Y ellos Y ellos Y ellos Allá Empezaron a hacerse A conseguir Los instrumentos Que no estaban Afinados Como correspondía Entonces empezaban A tocar En tonalidades Que nadie Tocaba Porque no No eran Sikus Zampoñas Digamos Afinadas Correctamente La cuestión Es que Mis primos Empiezan a hacer Forman un grupo Que le va muy bien Que se llama Los Chacos Y todavía existían Hasta hace muy poco Y En el año 73 Yo tenía 16 años Viene Mi primo Y trae un charango Que había hecho Mi tío En León Que había Comprado En el mercado De las pulgas Había comprado Una caparazón De quirquincho Había conseguido Entonces le hice Un charango A mi primo Y mi primo Lo trajo Y me lo regaló Entonces yo empecé A tocar el charango Pero hasta ese momento Yo hacía rock Y bueno Ahí me metí De cabeza Con la influencia Familiar Me metí de cabeza En el folclore Y lo que Te comentaba La otra vez Es que Bueno Gracioso es que Durante muchos años El folclore Representó a mi Una unidad Franco-Argentina Por ese motivo Para mi Representa mucho Mi familia De Francia Y Mucho de Argentina Por supuesto Jorge Muchas gracias Para tu ayuda Para entender Más de la música De acá De Argentina Para nosotros Es increíble Encontrar Todas estas personas Todos También Todo su grupo Que fue Fue tan Como se dice Más que amable Como se dice Como familia Sí, sí, sí Y para también Entender Y escuchar Toda esta música Muchas gracias Un placer Un placer Un placer En orden Un placer Un placer